¿Qué villanos y supervillanos le temen al Joker? La respuesta es sencilla, aquellos que comprenden hasta dónde puede llegar el payaso del crimen para cumplir sus objetivos, incluso Harvey Dent, alias Dos Caras, llegando al punto de suplicarle a Batman de rodillas para que detuviera al guasón, ya que el Joker tiene la habilidad de manipular incluso personas tan complejas como a este ser, encontrando formas ingeniosas de desestabilizar sus personalidades duales. Además, su conocimiento experto en química le permite crear sustancias aterradoras como el gas de la risa y realizar transformaciones químicas para Jokerizar a sus víctimas, sin contar que gracias a su astucia es un maestro de la manipulación, capaz de convencer incluso a sus propios doctores en el asilo Arkham de que está completamente curado, lo que le ha permitido escapar por la puerta grande, siendo gracias a su astucia y peligro lo que lo convierte en un enemigo temido. Vaya dato, ¿no crees?